Esta semana fue de dominio público, que si bien el PAN y el PRI ya determinaron su método de selección para sus candidatos a los ayuntamientos y diputaciones locales, e incluso este último recibió al menos 40 cartas de intención de quienes desean participar en Iscali, lo cierto es que un paso crucial antes de las nominaciones será, si se concreta o no, la alianza PRI-AN-RED para el proceso electoral local. Así, este lunes 18 de enero, el Comité Estatal del PAN acordó e hizo del dominio público que seleccionarían a sus candidatos a alcaldes y diputados locales mediante el método de designación, mientras en el PRI la convocatoria establece que será la comisión estatal para la postulación de candidaturas quien definirá las nominaciones a estos cargos. Y aunque ya inició su procedimiento con la entrega de la carta intención de quienes desean participar, donde por cierto surgieron nombres como Miguel Ángel Piglione, Denis García Domínguez, Bernardo Vega Duarte, Óscar Esquiabón Monroy, Consuelo Saldívar González y Enrique Masuti, entre otros que aspiran de menos a una regiduría, se dice que los alfiles de estos partidos para encabezar las principales candidaturas ya están más que señalados y solo se está a la espera de conocer si se concreta o no el convenio de coalición, así como sus términos y alcances, cuya fecha para notificarlo ante el IEM es el día 26 de este mes. Y aunque cada vez se habla más en el dominio público que la alianza Prián-Rede será una realidad también en lo local en el Edomex, el caso de Iscali particularmente estaría enmarcado en una especie de lucha de fuerzas entre los principales negociadores, Alejandra del Moral y Ano Arasar, en el primero de los casos por haber sido alcaldesa y tratarse de su casa, y en el segundo por ser su principal círculo de influencia dentro del PAN, por lo que la definición dependerá de quién está más dispuesto a ceder, principalmente en la candidatura a la alcaldía. Y ya que hablamos de Iscali, fue de dominio público que no se sabe a ciencia cierta si la compra de diversos vehículos y equipo para servicios públicos y obras, así como de autos utilitarios para otras direcciones que ha realizado el gobierno municipal desde diciembre pasado, se deba a evitar un nuevo subejercicio del presupuesto que lo esté llevando a justificar gasto, o bien porque se esté pensando echar toda la carne al asador previo a las elecciones. Lo que sí es un hecho, es que se están fortaleciendo estas áreas, aunque no se ha visto reflejado en beneficio para la ciudadanía. Y con todo este equipamiento, pareciera que no hay en el dominio público pretexto para que se dé un cambio radical en la imagen urbana del municipio, que mucha falta le hace. En una de esas, que sea un año electoral, podría beneficiar para ver mejoras en Iscali. ¿No les parece? Soy Liliana González, nos vemos en el próximo dominio público.